¡Luego, luego, luego, pum, pum, pum! Que griten mucho para que mis compañeros de Chesa Duaca que no vinieron lo escuchen. Así volvemos pronto. Gracias, Colombia. ¡Luego, lbedingt, l之前gue! Quiero, pero no quiero, 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 pero no quiero, quiero hacer victimización. Pero no tengo, pero no tengo, pero no tengo, tengo tiempo para darles mi perdón. Pero todo lo que me digan, todo, todo lo que me digan, todo, me va la pe 真的 en Corazón. Todas las que no hay niña, todas todas las que no hay niña, todo Papá la droga revolución, papá Bamba, hey, bamba Bamba, bamba, hey, bamba Bamba, bamba, hey Esa es la gran ley, Chesúa canto Chesúa, fadre, chesúa, fadre, chesúa, fadre, chesúa